¿Qué esperaba de los líderes? ¿Qué esperaba de los líderes? Estamos definitivamente promoviendo muchas actividades que vamos a realizar y porque nuestra universidad está muy preocupada por tener una participación activa con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Acción. Entonces, en este caso, con este evento, tenemos dos ODS que estamos cumpliendo. Uno, que es la educación de calidad, porque nosotros estamos comprometidos profundamente con garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidad en el aprendizaje durante toda la vida para todos. Y luego, salud y bienestar. Les parecerá curioso por qué hemos incluido a este Objetivo Desarrollo Sostenible, pero es que nosotros buscamos garantizar también una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Y nos vamos a dar cuenta que el propósito también está muy desarrollado con el tema del bienestar. Tenemos a un gurú en el tema de liderazgo con propósito, que es Ram Charam, y él nos dice que hay que estar enfocados en ser mejores líderes en este mundo tan cambiante. Todos los líderes tienen algo en común, la gente y el talento. Y a veces nos vamos a dar cuenta que hay muchos retos en el tema de la gente en sí, y lo que queda es, pues, fortalecer nuestro talento. ¿Bien? Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar este tema con la primera parte, como les decía, que nosotros tenemos esta propuesta que presenta la Universidad San Martín de Porres de liderazgo con propósito. ¿Bien? Estamos comenzando prácticamente en el tiempo estimado y vamos a ver que para que funcione todo el liderazgo de la organización, ¿no? Que ahora no solamente está en físico, algunos están trabajando en presencial, otros en el tema de teletrabajo, siempre se pensaba en un líder así, pues, tan regio como James Bond, ¿no? Y se tomaban en cuenta dos aspectos, el tema de la actitud y el tema de la aptitud. ¿Bien? Y entonces el líder dirige y apoya cuando tenemos, pues, un porcentaje bastante, este, solamente, ¿no? Este, de participación de actitud y actitud en unos porcentajes más o menos pequeños. Pero cuando tenemos más actitud y, este, una actitud regular, tenemos que el líder decide y explica. Cuando tenemos mayor actitud y una actitud más o menos moderada, el líder comparte y anima. Pero cuando hablamos de mayor actitud y mayor actitud, ambos en más, más, el líder delega. Y posiblemente eso sea uno de los aspectos más difíciles de conseguir en el tema del liderazgo, ¿no? Entonces, eso todavía sigue siendo una preocupación, pero eso es lo tradicional. Delegar es lo más complicado porque es dar a una persona la autorización a otra, da a una persona autorización a otra para que obre en su representación en algún asunto. Le damos la autorización a otra persona para que nos represente, para que decida con relación a asuntos en particular, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones se hacían para poder delegar efectivamente? Teníamos el caso de conocer todas las funciones de los integrantes del equipo, porque no podíamos delegar si no conocemos qué es lo que era capaz de hacer o qué es lo que estaba haciendo. Luego, conocer las habilidades y áreas de oportunidad de cada integrante del equipo, también para poder ver cuáles eran sus actitudes y demás, y que pueda, lógicamente, desempeñarse en lo que le vamos a delegar. Identificar el nivel de inteligencia emocional de cada integrante del equipo, porque realmente la presión de la toma de decisiones es muy grande, muy fuerte, y si tenemos que hay una inteligencia emocional baja, entonces la persona se va a conflictuar, se va a complicar y no va a poder tomar esas decisiones que se requieren, ¿no? Entonces, necesitamos bastante estabilidad emocional al respecto, ¿no? Entonces, bueno, había que conocer los diferentes tipos de equipos. Teníamos equipos de producción y servicios, equipos de negociación y acción, ¿no? Equipos posiblemente de lo que era automanejados, que son independientes a veces los administrativos, de intervención y aviso, desarrollo del proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, diferentes equipos, equipos virtuales también, ¿no? Entonces, teníamos las diferentes áreas de la empresa, secciones de la empresa, había que conocerlos para poder ver a quién le delegábamos qué. Y había un gran concepto equivocado, ¿no? Porque muchas veces un líder cree que está delegando, sin embargo, lo que está haciendo solo es ordenar. Lo que se tiene que hacer, y eso es muy diferente, ¿no? O sea, dar órdenes, tú haces esto, no, 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 es el horario en el cual tienes que trabajar. A partir del día lunes tú vas a trabajar turno de noche y María va a trabajar el turno de día. Entonces, todo ese tipo de situaciones que había solamente son dar órdenes, pero no es delegar, ¿bien? Entonces, tenemos que conocer la diferencia al respecto. El arte de delegar se dividía, ¿no? Normalmente en cinco niveles. Primero, haz exactamente lo que yo te diga. Entonces, le encargamos una tarea en particular y le decimos, pues, tal y como te digo, ¿no? O sea, si tienes que dibujar un cuadradito y no salirte de esta línea y hacerlo de este color, así tiene que ser, ¿no? Tú tienes que tomar el control del tiempo a tal operario en este momento de él, su trabajo, cuando está haciendo el corte, por ejemplo, de una prenda, ahí, ¿no? No, solamente ese tiempo, solo eso lo vas a hacer. Así. Ese era el primer nivel de delegar. Ya pensábamos que estábamos avanzando. El segundo es investigar el tópico, investiga el tópico y dime lo que descubriste. Entonces, ahí le dábamos ya una tarea. Le dábamos que se entere, ¿no? De qué se trataba este tema, qué iba a hacer, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a tener a una persona que va a tomar decisiones en el área de lo que significa control de calidad en una empresa, entonces tenía que investigar, averiguar sobre cómo era el comportamiento de, por ejemplo, el control de calidad del cliente externo, ¿no? En el cual tenemos una persona dentro de una empresa que hace el papel del cliente. No es que hace el control de calidad para la empresa, sino hace el papel del cliente. Y examina como si él fuera el cliente, con su hoja técnica en un costadito. Y entonces ya, pues, comienza uno a investigar sobre cuáles son las características de la hoja técnica y cómo es que yo voy a poder ver el tema de lo que el cliente me ha pedido específicamente y ponerme de parte de cliente. Yo soy papel cliente, hago control de calidad cliente. Entonces, es un trabajo sumamente importante y muy valioso que requiere, lógicamente, una investigación, ¿no? Entonces, le dice, ah, descubrí que efectivamente la persona que va a hacer esa labor de control de calidad cliente lo hace al 100%, ¿no? En ningún momento, este, toma o pasa nada por alto pensando en que, ah, un error de la empresa o posiblemente tengo que comprender o entender tal o cual situación particular de una persona o de un operario. No, eso no pasa. Entonces, muy bien. Yo sé quién va a desarrollarse ese puesto. Luego está, investiga. Evalúa las opciones y dame una recomendación. Bueno, entonces, ya le estamos indicando que evalúe una situación, ¿no? Posiblemente un tema de turnos, un tema de horarios, un tema de qué personas podrían hacer esos horarios. Averiguará cuál es, por ejemplo, la carga familiar de esas personas, ¿no? Verá, este, si tienen a lo mejor niños pequeños, si es que tienen que, no pueden hacer un horario de noche, ¿no? Entonces, según eso, ya hacemos la recomendación de qué turnos, qué personas y demás, ¿no? Entonces, ya estamos en el tercer nivel de delegación. Toma la decisión y luego me informas, ¿no? Entonces, ya lo deja, deja a esta persona en libertad, ¿no? Le da un área en particular, por ejemplo, un tema de publicidad. Puede ser un tema de publicidad en el cual ya tiene que decidir qué tipo de publicidad se va a emplear, si va a hacer mupis, si va a hacer carteles fijos o si va a utilizar medios, ¿no? Entonces, eso lo va a decidir, ¿no? Investiga, toma su decisión y luego le comenta cómo le fue. Entonces, ya hay mayor confianza, ¿no? Ya hay mayor soltura en la delegación de lo que esta persona está haciendo. Y finalmente, el nivel quinto nos dice, toma las decisiones que consideres correctas. Entonces, ya asignas a una persona en un puesto y confías que esta persona hace y toma las decisiones correctas. Entonces, puede ser un CEO, puede ser un gerente de proyecto, ¿no? Entonces, esta persona, gerente de proyecto, definitivamente va a ver qué riesgos asume en cuanto a recursos humanos, qué riesgos asume en cuanto a qué equipos va a comprar, qué proveedores va a escoger, ¿no? Con quiénes va a trabajar, cuáles son los stakeholders, cómo va a ser el tema de qué equipos compra. Y esos equipos no tienen ningún problema con contaminación del ambiente, no va a tener ningún problema con la zona de influencia en la cual va a trabajar. Todo eso, entonces, va a ser el nivel máximo de delegación, ¿no? No sucede comúnmente, pero es una confianza plena y absoluta sobre el individuo al cual estamos dando esta responsabilidad. Eso es lo que pasaba normalmente y, como les digo, era lo más difícil que teníamos en la forma clásica, ¿no? De, este, liderazgo. Luego viene, pues, el tema de la pandemia, ¿no? Y las compañías se encuentran en un entorno de incertidumbre y han tenido que adaptarse en cuestión de días, ¿no? Y han tenido, lógicamente, nuevas formas de trabajo, sus profesionales necesitan tener claras las expectativas y los resultados que se esperan de ellos. Porque eso también es lo que sucede, ¿no? ¿Cómo es mi horario de trabajo? ¿De qué hora a qué hora? ¿Cómo van a saber que yo estoy trabajando, no? Esos son aspectos que había que generar incertidumbre, angustia, ¿no? Preocupación, ¿cómo me van a evaluar, no? Si no saben qué estoy haciendo realmente, lo que me están indicando. Entonces, esas preocupaciones eran constantes. Muy bien. Entonces, la idea es que, este, esta forma de posiblemente enfrentarnos al teletrabajo ha sido muy complicada. Entonces, ¿qué fue lo primero que hubo, no? ¿Cómo salir de esa incertidumbre? Entonces, nos presentaron 10 consejos para poder gestionar a los equipos en un momento en el que se precisaba más que nunca líderes digitales, empáticos y que impulsen el uso de herramientas tecnológicas. Entonces, ¿qué esperamos de los líderes hoy, no? Se preguntaron al momento de comenzar este periodo de pandemia. Entonces, para que los líderes puedan mantenerse al frente de los equipos durante el periodo de crisis, deben ser conscientes que ha cambiado la forma de trabajar, así como los modelos relacionales, ¿no? Eso es lo que estaba pasando. Había que ser conscientes que, que no era algo de que en 15 días, ¿no? No, no, me quedo en mi cama, o me espero eso que pase, les doy, no sé, unos días que se acondicionen. Y ya vemos, parece que va a ser algo de 10 días, ¿no? Este, y luego regresaremos otra vez, ¿no? Eso no, no se dio, ya sabemos ahora, estamos más de un año. Pero en ese momento parecía como que era una emergencia de 5 o máximo 10 días, ¿no? Entonces, nos tenemos que dar con cuenta, ser conscientes de que definitivamente había cambiado la forma de trabajar. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que se recomendó a los líderes, no? Abrir canales que permitan escuchar al equipo y poder responder a sus dudas. Entonces, tener en cuenta también que las personas estaban sintiéndose muy angustiadas, muy aprensivas, porque también estaban enfrentando inseguridades en cuanto a salud, estaban preocupadas por su familia, por sus amigos, ¿no? Luego se recomienda ser transparente y claro en la comunicación, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué esperamos que ustedes hagan? ¿Cómo los vamos a evaluar, no? Entonces, de esa manera, este, ¿cómo vamos a medir el desempeño? ¿Cómo nos vamos a reunir? Esas cosas clarísimas, ¿no? Sin perder de vista las necesidades emocionales de los que escuchan. La expresión no se siente igual en la distancia, ¿no? Entonces, estábamos primero, primero nos sentíamos completamente distantes. Ahora ya nos hemos acostumbrado tanto a la virtualidad, que nos parece que estamos realmente, que ya cantamos Happy Birthday, que ya compartimos, que ya tenemos claras sesiones individuales, hacíamos minigrupos. Entonces, ahora pues hemos comenzado a dominar más. Pero en un primer momento era muy difícil, nos sentíamos lejanos realmente. Luego, disponer espacios para escuchar y compartir, ¿no? Entonces, había que tener una sesión, una conversación, un horario individual disponible para algunas conversaciones difíciles, ¿no? Si alguien se ponía delicado, si alguien no estaba realmente comprometiéndose adecuadamente con el trabajo, ¿no? Había que hacer eso. Cuatro, revisar los objetivos y acordar con ellos los entregables y cómo los vas a evaluar, ¿no? Entonces, decir, muy bien, esto es lo que cada área va a hacer, cada persona dentro de esa área va a hacer, y yo en una semana, en dos días, ya voy a tal hora, nos vamos a reunir, vamos a tener este informe, vamos a tener este cuadro que realizar, ¿no? Y entonces ya sabemos cuál es el entregable, ¿no? El entregable es el producto, lo que la persona hace como conclusión de su trabajo, ¿no? Y entonces se necesitan tener claras las expectativas y los resultados que esperamos de cada una de estas personas, ¿no? Que trabaja en nuestro equipo, incrementar las conversaciones y el feedback, ¿no? Para que sientan que están en el camino correcto. No tenemos que dejar a las personas ahí y esto está mal. No, no, sino inmediatamente decirle, no, mira, yo te he indicado que, o hemos quedado que vamos a conversar y a ver el avance de esta línea de acción a tal hora, a tal día, y no se presenta, ¿no? Y lo hace larga, si no me contesta, y por último me apaga el celular. Entonces, no está en la sesión, no estoy ahí, parece una sesión de espiritismo, ¿no? Entonces estoy, María, ¿dónde estás? María, María. Entonces, no se comunica nunca, ¿no? Entonces, hay que definitivamente, pues, pronúnciate, por favor, ¿no? Da una señal, ¿qué estás? ¿me escuchas? Así estamos, ¿no? Entonces, no puede ser, aproximadamente tú le dices, ¿no? Yo esperaba esto, he estado en contacto, ¿no? Somos completamente en este momento permisivos, empáticos con los problemas que puede haber de salud, eso es verdad, pero tenemos, pues, lógicamente el tema también de los compromisos de trabajo, ¿no? Entonces, y decirle, ¿no? Mira, sí, ya perfecto, yo comprendo, pero ¿será para mañana? ¿Será pasado? ¿Cómo será en tal horario? O me comunico antes, ¿no? Nunca espero que se vence el tiempo y este, y no hemos tenido el contacto y no sabemos qué pasa con la persona y no le decimos nada, ¿no? Inmediatamente tiene que haber una comunicación, ¿no? El feedback es muy importante. Utilizar la tecnología y animarlos a utilizarla, ¿no? Entonces, eso es lo que ya se recomendó en un primer momento, todo eso cuando nos dimos cuenta que esto iba para largo, que pensábamos que ya sería uno o dos meses, tres meses como máximo, comenzó la recomendación al respecto, ¿no? Entonces, este, había reuniones de conversación colaborativa, se generaban documentos colaborativos donde todos pueden participar, ¿no? Entonces, ya sea que compartíamos un archivo, ¿no? Rápidamente, mire, ya gastamos menos hasta en ti, pero escribir, alguien hacía un borrador, luego lo pasa a la otra persona, luego al otro miembro del equipo, y finalmente lo pueden pasar a alguien que lo consolida y lo presenta, ¿no? Entonces, esa es la forma en que ya hacemos equipos colaborativos, de modo que todos estén participando, ¿no? No exactamente que toda esta parte, toda esta parte, toda esta parte, no, porque si no, no se enteran de todo el conjunto de la problemática o el tema, sino que todos revisan y alguien se anima el primero que hace un borrador, y luego el otro lo revisa y lo enriquece, y lo siguen requeciendo el resto del grupo. Eso es colaborativo, ¿no? Dividirse en pedacitos y que cada uno entienda su pedacito no ayuda mucho realmente a la comprensión total del tema, ¿no? Entonces, colaborativo sí es una cosa que se construye el conocimiento. Bien, entonces luego tenemos el tema seis, que nos dice preocuparse por la situación tanto de aquellos que pertenecen a tu equipo como los que no, ¿no? Entonces, puede ser que algunos, por la actividad que desempeñaban en la organización, no están teletrabajando, ¿no? Entonces, el equipo tiene que recordarlos, ¿no? Entonces, posiblemente el personal de limpieza, en el caso de la universidad, la cafetería, la señora del kiosco, la persona que estaba a cargo de lo que significa el comedor, ¿no? Entonces, ¿qué estará haciendo? ¿Cómo estarán viendo? ¿Qué estará posiblemente? Ver algunos otros tipos de negocios en los cuales ha incursionado, comentar al respecto, compartir lo que está haciendo, hacerlo siempre sentir del equipo, ¿no? Sobre todo valorar que está posiblemente en otras actividades que también se relacionan con nosotros, ¿no? Entonces, colaborar, ver, compartir, hablar. Es muy interesante. No solamente nosotros y nuestro trabajo y la preocupación que tenemos, ¿no? Sino ver qué está pasando con el entorno, ¿no? Y sobre todo con las personas que han formado parte de nuestro equipo antes de esta pandemia. Y que esperamos que luego también sigan trabajando con nosotros cuando regresemos al trabajo presencial en algunos aspectos. Algunas áreas se van a quedar en teletrabajo. Se han sentido más cómodas, y eso depende, como nos vamos a dar cuenta más adelante, posiblemente no del estilo de vida, sino de la generación a la cual pertenece. Aprovechar para hacer reflexiones. Las reflexiones suelen quedar relegadas por falta de tiempo en la actividad diaria. Pero ahora nosotros tenemos que valorarlas y reconocer cada iniciativa, cada opinión del equipo, y conseguir así crear lazos más fuertes, ¿no? Entonces, es muy importante reflexionar. Miren lo que estoy comentando yo en primera instancia, ¿no? Primero nos sentíamos un poco alejados, pero ahora ya estamos tan contentos, que es una manera en la cual hasta personas que antes ni veíamos ni compartían nuestro cumpleaños, ahora resulta que hasta de otro país participan porque les pasamos la voz. Entonces, es como que nos hemos vuelto más cercanos en algunas circunstancias, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el trabajo. Ya no hay límite a que estemos todos en un área o en una ciudad determinada, sino que podemos tener invitados a participar, a compartir experiencias en el tema inclusive de problemáticas y cómo las han solucionado. Todo puede ser infinito. Puede ser a nivel local, a nivel ciudad, a nivel nacional, a nivel internacional. Todos pueden ya participar. Entonces, hagamos reflexiones positivas, hagamos reflexiones de crecimiento que nos permitan sentirnos más confiados con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esas eran las primeras recomendaciones. Y luego, transmitir calma y serenidad, ¿no? El factor humano es muy importante, ¿no? Y ya nos dimos cuenta en un primer momento que se estaba generando ansiedad e incertidumbre. Entonces, teníamos que definitivamente, pues, pensar cómo poder transmitir calma y serenidad a nuestros colaboradores, a los trabajadores. Entonces, el papel de líder era, lógicamente, un propósito bastante claro, ¿no? De lo que significaba esta comunicación clara, transparente y también, pues, pensar que decir, un momentito, estamos todos compartiendo esto, ¿no? Entonces, acá hay una frase, un proverbio que dice, solos podemos llegar más rápido, pero juntos llegamos más lejos, ¿no? Entonces, estamos juntos en esto y vamos a sacar a la empresa adelante, vamos a ver cómo camina este equipo para poder, lógicamente, pensar en el futuro juntos, que vamos a compartir ese futuro juntos. Generar confianza y delegar, ¿no? Entonces, nuevamente, miren ustedes, ¿no? Lo que era una preocupación antes en los líderes, ahora es un componente más, ¿no? Antes casi lo más difícil del líder era delegar, ¿no? Y lo habíamos visto en la primera parte, pero ahora aquí es un componente más. Ahora el líder ha cargado con mayor cantidad de responsabilidades, todas muy cercanas, todas humanas, muy importantes, para poder, lógicamente, desempeñarse, pues, lo mejor posible y que el equipo, el grupo de trabajo, ya sea, digamos, en el caso de los estudiantes, los delegados de aula, ¿no? Cómo es que comparten, captan la preocupación de, este, lógicamente, sus compañeros, cómo las trasladan de la mejor manera a docentes, autoridades, de la mejor manera, ¿no? Estamos hablando de con calma, con respeto siempre, ¿no? Y luego también escuchar, atender y volver a regresar a los compañeros y explicar, ¿no? Entonces, esas son responsabilidades que yo tengo que dar, por ejemplo, a los delegados, ¿no? Y conversar con ellos al respecto, ¿no? Entonces, ayudar a vivir la crisis como una oportunidad. Deben sentir que el líder no está preocupado por el cumplimiento del horario, sino que los acompaña en la obtención de los resultados esperados y resuelve sus dificultades, ¿no? Entonces, no está apurado, no, no, ya, a ver qué cosa pasa, cómo es, allá, rápido, rápido. No, no, rápido, calma, calma, calma. Despacio, ¿no? Vamos a ver qué es lo que vamos a solucionar, lo que vamos a acompañar, ¿no? Lo que vamos a desarrollar nosotros al respecto, ¿no? Entonces, esas son las dificultades, sobre todo, que enfrentan, pues, ¿no? Nuestros colaboradores, la gente cercana, ¿no? Y acá aparece esta palabra que a la origen de esta conferencia, ¿no? Recordar el propósito, el porqué de las cosas y el cómo hacerlas de un modo diferente sin miedo a experimentar. ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? ¿Qué es lo que yo quiero entregar? ¿Qué es lo que yo quiero inspirar, ¿no? Como líder, ¿qué es? Entonces, no perderme del propósito, ¿no? Está bien, hay objetivos, hay metas, hay ideas rectoras en una empresa, está la visión, la misión, los valores, perfecto. Está mi misión, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que quiero lograr? Diferentes empresas, ya sea un restaurante, ya sea una institución educativa, una fábrica textil, todos tienen una misión, algo que hacen. Producen un producto, que puede ser un bien o un servicio. Nosotros, en el caso educativo, estamos brindando un servicio, ¿bien? Y entonces, nuestro trato es directo, no hacemos algo, lo empaquetamos, lo ponemos en el almacén y lo distribuyen y lo entregan. No, nuestros jóvenes alumnos no son un paquetito, por más que les pongamos un vistazo lindo. No, no, son personas, seres humanos, emociones y sentimientos encontrados. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo nos vamos a, lógicamente, pues, este, dirigir, guiar e inspirar, ¿no? Entonces, y sobre todo, ahora tenemos que comunicarnos mucho mejor. Entonces, aquí ya aparece el tema de propósito, ¿bien? Y entonces decimos, bueno, propósito, ¿no? Es un momento para transformar el liderazgo y estar al lado de nuestros equipos, para ayudarles a redefinir objetivos que clarifiquen su actividad en estas nuevas circunstancias, que les ayuden a crecer y desarrollarse. ¿Saben lo que significa haber afrontado los retos de la tecnología, de la comunicación? Había personas que estaban, por ejemplo, en el campo hasta docente, ¿no? Que estaban con sus tarjetitas, con sus diapos, posiblemente. Algunos sí, su USB, su memoria, ¿no? Pero no, porque hasta para poder transmitir ahora, hasta en el proceso de enseñanza, yo no puedo usar ninguna de las diapositivas que utilizaba cuando tenía un aula con una pantalla gigantesca, o tenía una pizarra, ¿no? Y ahí podía ponerse gran cantidad de información y decir, a ver, no. Todo ese material tuvo que volverse a ser, y prácticamente una frase es lo único que entra en tu diapositiva, porque va a ser transmitido a través de una PC, de una laptop, y va a ser posiblemente visto en un celular. Entonces, todos hemos tenido que rehacer completamente todo nuestro trabajo para poder dar a conocer y que se vea en la tecnología, ¿no? Que ustedes lo puedan ver o disfrutar, por ejemplo, en un salón de clases. Entonces, todo esto es un esfuerzo. No había ninguna indiferencia, ninguna, ¡ay, no venga! ¡Ah, qué raro! Porque acá está la información. No, no ha habido diferencia. Entonces, todos han tenido que crecer en este pensar en el otro, en pensar en el alumno como lo está captando, y lo mismo ha sido en el caso de, por ejemplo, un restaurante, ¿no? Entonces, un restaurante que no ha podido abrir sus puertas, pero sí podía entregar mercadería. Entonces, tenía que pensar cómo es que iba a recibir su cliente estos deliveries, y iba a pensar que lo que estaba recibiendo había sido elaborado en unas condiciones óptimas de bioseguridad y que podía abrir, ¿no? Lógicamente, destapar su pedido y estar confiado de que podía consumirlo. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Entonces, había que crecer y desarrollarse en este nuevo entorno. Es crítico abrir canales que les permitan comunicar con nosotros cuando realmente lo necesiten, ¿no? Entonces, ahí ha aparecido el tema de WhatsApp con mayor impacto, el tema de comunicaciones a través de los deliveries, por ejemplo, o también, inclusive, la forma de comunicarnos con el sistema financiero, ¿no? Ya no caminamos con efectivo, ya todo es a dar bien nuestra tarjeta. Para eso había tenido su chip la tarjeta, ¿no? Entonces, la pasamos simplemente por los POS, ¿no? O ahora, pues, el YAPE, ¿no? Y los similares que hay en cada institución financiera, ¿no? Entonces, vamos, ¿no? Nuestra gran ventaja es la tecnología. Más bien, entonces, hemos adoptado la tecnología como una ventaja porque nos permite coordinar, trabajar y comunicarnos y ser sumamente agradecidos. Entonces, eso es lo que tenemos que transmitir. Este nuevo liderazgo de reconocer que podemos coordinar, trabajar y comunicarnos, ¿no? Gracias a Dios, mientras tengamos salud, entonces, podemos hacer coordinaciones, podemos tener el trabajo, ser bendecidos con ello y podemos comunicarnos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que, básicamente, pues, transmitir, ¿no? El líder debe tener la rara habilidad de destilar lo significativo de lo insignificante y transferirlo a otros de una manera silenciosa y efectiva, ¿no? No tiene que decirle, te estoy diciendo tal cosa, te estoy apoyando. No, eso no es la manera, ¿no? Tiene que expresar en acciones, en la forma en la cual pregunta o interroga, ¿no? En qué apoyo, qué hago, qué digo, ¿no? Y acá tenemos, miren ustedes, justo tenemos las prácticas recomendadas. Identifica los talentos de tu gente de la forma más precisa posible, ¿no? No hablamos de 20, 30, no, hablamos de una o dos, nada más. Y luego, apenas tengas una oportunidad, tú le dices, tienes estas dos fortalezas. Cuando veas que la persona se siente un poco insegura, le dices, ¿no? Pero si tú eres bueno para esto y esto, haces muy bien, tienes esa actitud, o sea, tienes la forma en tu lenguaje de decirle lo que puede hacer. Luego, encuentra una manera de desarrollar los talentos y llevarlos un paso más allá, y luego un paso más allá, y luego un paso más allá. Siempre podemos crecer, crecer y crecer. En base a estas dos fortalezas que tú identificaste, luego le vas a identificar otra fortaleza más, y luego va a desarrollar otra fortaleza más, y más, y más. Pregúntale a ese colega o subalterno, cuando menos una vez cada trimestre, ahora esto es mucho más frecuente, ¿verdad? ¿En qué puedo ayudarte? ¿No? Entonces, si tú te interesas por los demás y ves lo especial que hay en ellos, puedes darles la ayuda o conseguirla con alguien más. No siempre nosotros somos todistas, no sabemos, no conocemos, no dominamos todo. Pero entonces, si podemos decirle, te recomiendo tal persona, o te recomiendo este técnico, o te recomiendo esta señorita que domina eso, en lo cual tienes duda, y te va a poder apoyar, poder trabajar con ella. Entonces, hacen un equipo de dos personas y están desarrollando las cosas adecuadamente. Y entonces, ahora llegamos a la tercera parte de esta conferencia, en la cual vamos a ver definitivamente la mayor importancia de este liderazgo con propósito, ¿no? Les recuerdo que nosotros estamos desarrollando esta presentación con el auspicio, lógicamente, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad San Martín de Porras. Bien, estamos muy comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS en Acción. En este caso, este evento está comprometido con el tema de educación de calidad y salud y bienestar, ¿no? Educación de calidad porque garantizamos una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y buscamos promover oportunidades en cuanto al aprendizaje durante toda la vida para todos. Bien, y en el salud y bienestar porque garantizamos una vida sana y promovemos el bienestar para todos en todas las edades. Tener un trabajo en el cual nosotros tengamos un líder o seamos un líder realmente con propósito va a ser que las personas tengan un trabajo que les dé salud, ahora estamos hablando de salud física, emocional, mental, y bienestar, ¿no? Se van a sentir cómodos con el desempeño de sus labores. Entonces, nos dice Acán, otra vez les vuelvo a repetir, ¿no? La visión, porque ahora vamos a reflexionar sobre un punto en particular de Ram Charan, que es un gurú en este campo, que dice hay que estar enfocados en ser mejores líderes en este mundo tan cambiante. Todos los líderes tienen algo en común, la gente y el talento. Pero a veces, pues, a veces en este mundo, ¿no? Aquí está nuestra oficina en Perú, en Arequipa, por ejemplo, en este caso, y nosotros, ¿no? En este año 2021, y nosotros queremos proyectarnos al mundo y queremos posicionar a nuestra empresa en un mejor lugar, en un mapa perceptual. Sin embargo, algunos son como Nick, que no tiene brazos, no tiene piernas, y piensa que el miedo es la gran discapacidad, la más gran discapacidad de todas, dice Nick, ¿no? Entonces, él no tiene brazos, no tiene piernas, pero piensa que puede con todo. Es un líder nato, increíble, ¿no? Con esta actitud. Esos son algunos de esta gente con la que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Otros definitivamente son proactivos y ponen el hombro para llevar, pues, arriba a la empresa. Bien, contamos con ellos, son comprometidos. Otros están en el dilema de si hacer las cosas bien, o tienen el diablito que les aconseja que no, que no hagan las cosas de esa manera. Hay otros, felizmente ahora, con esto del teletrabajo, pocos en el tema presencial, y que no vienen en condiciones muy ecuánimes a trabajar, ¿no? Como este pobre tigrecito, ¿no? Que te amo, le dice el oso, ¿no? Y el oso le dice, otra vez, ¿estás borracho? ¿Qué es eso, no? Entonces, los que no están en condiciones de trabajar, ¿no? O sea, no son responsables. Otros que tienen algunos problemas de autoestima, ¿no? Como por ejemplo este que dice, doctor, no me habla, se muestra distante desde hace algún tiempo. Ay, caramba, ¿cómo no le va a hablar, no? Si el pobre es un globito, ¿no? Entonces, sí se siente, pues, ¿no? No se siente que no comprendido, no escuchado, ¿no? Otro flojo, pues, no tengo una duda, dice. ¿Los flojos vamos al cielo o nos vienen a buscar? ¿No? Entonces, aquí tenemos a este, ¿no? Que de verdad, pues, hay personas así, ¿no? Flojitas. Hay otras personas que piensan que son autosuficientes, ¿no? Le pregunté a mi perro, ¿cómo me veo? Y me dijo, guau, él no me miente, por eso lo amo, ¿no? Entonces, ya no escuchan a los demás, ¿no? Solamente lo que les conviene, ¿no? No faltan. Y no faltan los que están pensando que cuando llegue el viernes, ¿no? Ya rápido, para que se acabe, para que se acabe, pues, ¿no? Ya para que sea por fin de semana y no trabajar, ¿no? Entonces, así como esta cebra que se trepa aunque sea encima la jirafa, y dicen, pues, no, si tienen ese espíritu, ¿no? Entonces, que ya están viendo cuando llegue el viernes, ¿no? Eso pasa. Pero, ¿a qué situación empresarial nos estamos enfrentando? La pandemia COVID está cambiando el enfoque de las organizaciones ante la preparación para considerar futuros múltiples e improbables. Y vean ustedes, la mayor cantidad, ¿no?, de lo que están pensando los líderes, los altos ejecutivos, es en el tema de un enfoque en escenarios múltiples, eventos improbables e incrementales. Para eso se están preparando. O sea, antes estábamos, antes cuando comenzó la pandemia, estábamos esperando que pase. Ahora no. Ese es el hoy. Ese es el 2021. En el 2021 tenemos que ahora están todos con un enfoque en escenarios múltiples y preparándose para eventos improbables e incrementales. Ese es el espíritu. Bien. Luego tenemos que definitivamente hay una mayor confianza en presentar plataformas de colaboración digital, ¿no? Y elegir personal, ¿no? Al momento que se permite una elección de personal para ver cómo se realiza el teletrabajo, ¿no? Eso es lo que se está considerando. Luego tenemos, tanto la capacidad humana como tecnológica son fundamentales para transformar el trabajo. Entonces, ahora la capacidad tecnológica se incorpora definitivamente, ¿no? Se crea una cultura organizacional que celebra el crecimiento, la adaptabilidad y la resiliencia. Crear. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es encontrar lo que te pase, positivo o negativo. O sea, tú extraes lo mejor y sales adelante, ¿no? Así es. Le encuentras las mayores fortalezas a lo que estamos desarrollando, valoran lo que otros están haciendo. Bien. Y luego, en el siguiente porcentaje, tenemos capacidad en la fuerza laboral, mejorando habilidades, capacitación y movilidad. Entonces, ahora por eso tenemos que primero estábamos acá, ¿no? Toda la cantidad de horas. Ahora tenemos que hay mucha preocupación por ver cómo es tu entorno, que sea cómodo, agradable en el trabajo y que también tengamos pausas activas. Cinco, diez minutitos de pausas activas. Bueno, yo de todas maneras me voy moviendo aquí, pero entonces, en mi forma de expresión corporal, pero ustedes también seguramente que se paran, se acomodan, se mueren, porque eso es lo que también se está buscando, ¿no? Entonces, se mejoran las habilidades del desarrollo de las personas, una mejor capacitación en lo que están haciendo y movilidad. ¿Por qué? Porque todo eso te da tranquilidad, te da seguridad, se acaba la incertidumbre, se acaba de decir, la salida está empeñándome bien, estoy haciendo esto bien, conservaré mi trabajo, te da tranquilidad, ¿bien? Entonces, tenemos que hay que optimizar, rediseñar y reconfigurar. Esa es la ruta de los recursos humanos ahora. Y el líder ya pasa de ser un jefe, como tenemos acá en esta diapositiva de los botecitos, la cual tenemos hacia la izquierda al jefe, que está el jefe ordenando así, con una actitud, lógicamente, no dictatorial, hasta cosa, y las otras personas no cuentan, no saben, no opinan, y por eso tienen sus calitas con una X, y más bien hablamos del líder ahora. El líder que es, lógicamente, más empático, más cercano, mejor se comunica con sus colaboradores, con su entorno, y entonces lo ven sonriente, tranquilo, así con una mano ya diferente, en una altura diferente, como que mira, por ahí podemos ir, o por ahí debemos ir, es lo más conveniente, y los trabajadores, los colaboradores que siguen al líder están contentos, porque entienden por qué motivo. Hay un propósito. ¿Bien? Entonces, los ejecutivos están cambiando su enfoque de optimización del trabajo a reimaginarlo. ¿Bien? Se están reimaginando cómo tiene que desarrollarse y hacerse el trabajo para tener mayor satisfacción, ¿no? Tanto la capacidad de la fuerza laboral como la capacidad tecnológica son primordiales para transformar el trabajo. Ya eso lo tenemos bastante claro. Nuestra gente puede dar lo mejor de sí cuando tienen apoyo de los líderes y se sienten conectados con el propósito de la organización. ¿Bien? Y eso, ¿cómo se logra? Con comunicación. Cada uno de ustedes, los que están aquí presentes en esta conferencia, es un líder. ¿Por qué? Porque está interesado, seguramente han venido a esta conferencia, porque están interesados en desarrollar cualidades de liderazgo necesarias para generar un cambio positivo en sus organizaciones o en las instituciones a las cuales pertenecen. Si ustedes trabajan en una empresa, es una organización. Si ustedes son alumnos de la universidad, es una institución. ¿Bien? Es una institución educativa, de nivel superior, educativa. Entonces, todos ya son líderes porque tienen ese espíritu de conocer, de aprender, de darse un propósito. El ADN con las instrucciones para la reinvención, como pueden ver, este es el ADN, ¿no? La persona y la tecnología se mezclan ahora. Eso es lo que estamos ya, a lo que estamos definitivamente desarrollando y proponiendo, ¿no? Estos atributos representan a la empresa social en el trabajo. ¿Cómo está el ADN de reinvención en Perú? Vamos a ver en un momentito, pero como ustedes pueden ver, se junta la individualidad de la tecnología con la pertenencia de la persona en un propósito. La seguridad de la persona con la reinvención tecnológica para generar potencial y la incertidumbre, posiblemente, que nos proporcionaba primero la tecnología con la audacia de la persona que se interesa en aprender para una mejor perspectiva. ¿Pero qué es lo más importante de todo esto? ¿De dónde partimos? Del propósito. Entonces, por eso hablamos de liderazgo con propósito. Y ahí estamos hablando de unos componentes importantes del propósito, que es la pertenencia, de la comodidad, la conexión y la contribución, diseñando el trabajo para el bienestar, vivir y rendir al máximo, y la fuerza laboral postgeneracional de milenials a perennials. Eso es lo que está pasando. Porque la tecnología, el teletrabajo, vino para quedarse. Y los que estaban ya en el mundo tecnológico, lógicamente, van a ser los próximos perennials. Así estamos. ¿Bien? Entonces, como pueden ver, ¿no? El mayor porcentaje está en propósito, ¿no? 84% por eso es que estamos hablando de liderazgo con propósito. ¿Bien? Y el propósito tiene esos tres componentes que ya hemos conversado, que es diseñando el trabajo para el bienestar, la pertenencia y la fuerza laboral postgeneracional. ¿Bien? ¿Cómo diseñamos el trabajo para el bienestar? Bueno, se habla de un nivel de madurez en las estrategias de bienestar, ¿no? Integrados en el trabajo, seguridad integral, seguridad física y salud ocupacional, eso es lo que más básicamente les preocupa, ¿no? El bienestar es una responsabilidad organizacional, sin embargo, menos de la mitad de los encuestados están viendo impactos del bienestar que se extiende más allá de la experiencia laboral. Entonces, si nosotros nos sentimos contentos, tranquilos con el trabajo, vamos a proyectarnos a nuestra familia a las otras actividades que hagamos con serenidad, con tranquilidad, con felicidad. Entonces, eso es, ¿bien? Eso es lo que está pasando, ¿bien? Bueno, entonces, hay descanso inteligente que es el tema en el cual las personas lógicamente se sienten, ¿no? Este, que hay posiblemente un trabajo más intensivo, cinco o cuatro días y los otros días lógicamente ya podemos descansar porque hemos hecho nuestro trabajo intensamente y bien, ¿ok? Tenemos el tema de la pertenencia, ¿no? Y esto impulsa el desempeño organizacional, ¿no? Solo el 28% dijo que estaba muy preparado para abordar esa tendencia. Entonces, posiblemente todavía tenemos bastante que trabajar ahí, ¿no? ¿Cuáles son los motores para activar la pertenencia? La contribución, ya sea individual o el alineamiento con el propósito de misión y valor, ¿no? El tema de lo que significa la comodidad y la conversión, ¿bien? Esos son los aspectos que tenemos que tener en cuenta para sentirnos mucho más que pertenecemos, pertenencia a la organización y al proceso que estamos desarrollando de teletrabajo. La pertenencia impulsada por la conexión y la contribución y es el significado más preciso de diversidad, ¿no? Entonces, todo lo que signifique pues diversidad de ideas va a ser crecer a el liderazgo, ¿no? Tomamos las ideas, escuchamos y podemos desarrollar un mejor trabajo de equipo. La fuerza laboral posgeneracional, ¿no? 52% de las organizaciones dice que consideran las diferencias generacionales para diseñar e impulsar sus programas de fuerza laboral. Y es que es eso. Ahora vamos a tener que decidir por generación quién se siente mejor en un puesto, por ejemplo, de marketing, en un puesto de producción, en un puesto de recursos humanos, en un puesto de logística, etcétera, etcétera, según la generación porque tiene ciertas características de actitudes, de aptitudes y entonces hay que tomarlas en cuenta para que se sientan más cómodos en ese desempeño, ¿no? Y algunos van a ser mucho más creativos, van a desarrollarse mucho más en esas áreas, ¿bien? Entonces, hay que tomar esta fuerza posgeneracional como una ventaja competitiva, ¿no? Y hacer un perfil psicográfico completo de estas nuevas generaciones para poder incorporarlas y las nuevas y las antiguas, o sea, porque todos tienen ciertas características y nos van a ser sumamente útiles y de modo que cuando hagamos un perfil laboral y convoquemos para poder contratar personal, veamos esas características porque son convenientes para este nuevo mundo, para este nuevo liderazgo que nosotros queremos tener para alcanzar juntos un propósito, ¿bien? Las personas más exitosas del mundo tienen una característica común que todos comparten, son capaces de identificar las fortalezas que tienen y saben cuáles necesitan y entonces ¿qué hacen? ¿qué hacen con las que les faltan? Contratan pues a personas que sean mejores que tú en algunos aspectos lógicamente para aprender de ellas, ¿bien? Entonces, ¿por qué hay gente que a veces no hace eso? Porque son inseguras y tienen miedo a perder su trabajo, pero no, no los líderes exitosos, los líderes exitosos dicen, a ver, vamos a enriquecernos, vamos a fortalecernos y nos apuntalamos con gente en el equipo que tenga aquellas características o tributos que yo no tengo pues de manera que formamos todos una cohesión adecuada, ¿bien? ¿cuánto tiempo le lleva al jefe a darse cuenta si tiene el colaborador correcto o no? ¿cuánto tiempo debe tomar? ¿un mes o dos máximo? ¿un mes? Es más, a la semana ya se da cuenta a veces que hay problemas, pero un mes máximo, no sé de ninguna manera, ¿no? Hay frustración, toleras, pero ¿qué pasa con el cambio? Hay que enfocarse en el cambio, el líder depende del talento, entonces es mejor hacer el cambio rápidamente porque necesitamos los talentos, recuerden que posiblemente nos faltan para poder crecer, ¿bien? El primer elemento de la cultura empresarial son los valores, entonces, lógicamente, las personas no quieren en la empresa gente tóxica, ¿no? Hay que exponer a esas personas y hay que ver que no solamente podemos hablar de la experiencia del cliente, sino la experiencia del empleado, ¿cómo se desempeña? ¿qué hace? ¿es proactivo, positivo? ¿por qué recorremos? Todo mundo sabe que un empleado exitoso genera una energía y la energía se multiplica en confianza y esto en cambio, entonces, tenemos que optar lógicamente por un empleado que se sienta contento, que se sienta exitoso, que esté bien, porque genera una energía positiva, ¿bien? Está demostrado que la gente con talento excelente y que crece ayuda a que se desarrollen otras personas, se apoyan, contamos con esta persona para que inspire, colabore y mueva un equipo, ¿no? Y también este equipo lógicamente esté en ese movimiento y sea parte del cambio y sea capaz de expresar ideas, sea entusiasta y pueda compartir, entonces, son los días de algo nuevo y de cambiar hábitos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está lógicamente preocupando? Miren ustedes, en Perú, ¿no? A partir ya del fines del 2020 tenemos esta proyección de qué es lo que más se considera importante y muy importante. Lo que está en celeste, en celeste clarito, es cómo ha ido evolucionando, ¿no? Cómo ha ido evolucionando este perfil. Entonces, ahora, la ética y el futuro del trabajo es lo más importante. Tiene un 94% de preocupación e importancia. Diseñando el trabajo para el bienestar tiene también un porcentaje muy alto. Entonces, cada uno de esos aspectos lógicamente son considerados los más importantes, ¿no? Y de los que menos nos importan es el super equipo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sí, se considera que hay que hacer, pero no es una prioridad en este momento. La ética y el futuro del trabajo asegurarte que tú vas a mantener tu trabajo, tus estudios, tu carrera, ¿no? Las proyecciones de desarrollo y crecimiento personales y profesionales, eso es lo más importante en este momento a tener en cuenta. Bueno, yo, aparte, lógicamente, no les voy a recomendar algunas lecturas, ¿no? No son exactamente la base de esta conferencia, pero sí, me parece muy interesante que todavía hay mucho más que leer y por eso les voy a recomendar, por ejemplo, este libro, El liderazgo al estilo de los jesuitas, que me ha parecido muy interesante, tiene unos artículos, unos puntos específicos a tener en cuenta. Por ejemplo, acá tenemos al presidente del Banco de Inversión J.P. Morgan, ¿no? Que es a nivel financiero internacional de los más importantes, dice que este libro es entretenido y bien investigado, es una lectura obligada para cualquier líder empresarial y una obra inspiradora para cualquiera que desee ser un mejor ser humano, ¿bien? Y tiene este libro, todo este contenido, ¿no? Que hacen los líderes, los jesuitas, modelos de liderazgo, y lo escribe una persona que iba a ser jesuita, pues estaba lógicamente en esa perspectiva, estaba ya en su formación y de momento cambió, se dio una oportunidad y pasó a formar parte de una institución financiera muy importante y está en el mundo de los negocios, entonces por eso describe, pero cómo su formación que tuvo, lógicamente, para ser un jesuita, le sirvió para ser un mejor líder en los negocios, ¿no? Y acá tenemos entonces un comentario, por ejemplo, que dice, en esta época de Enros y Chicos, es menester revisar los valores corporativos, este libro es un motivo de reflexión, las secciones sobre amor y heroísmo son verdaderamente energizantes, ¿no? Enros y Chicos es una corporación, ¿no? Que tuvo un escándalo muy muy grande por un tema de avaricia corporativa y malversación de fondos, ¿no? Que causaron pérdidas millonarias. Otro libro que les puedo recomendar es, lógicamente, Liderazgo en tiempos de incertidumbre, Nuevas reglas para ejecutar las tácticas correctas de Ran Charam, que es, como les digo, un gurú en el tema de este liderazgo y ahí también tenemos unos capítulos bastante interesantes, reenfocar la innovación, vincular todo en el timón, en las líneas frontales, la vista desde la cima hacia adelante. Entonces, también tenemos que en este ciclón económico, más bien, que sigue embravecido y nadie sabe cómo se hará, pero eso se refiere al tema de crisis económica. No es un libro que se ubica en el tiempo de pandemia, ¿no? Es un libro que está ubicado en crisis económicas en las cuales no sabe qué cosa hacer, qué es lo que se avecina, hay mucha incertidumbre, entonces, lógicamente, también se busca seguridad, ¿no? Y dice que el trabajo de los líderes no es para débiles de corazón, son un poco más decisiones de impacto que a veces hay que tomar al respecto y entonces, nos plantean bastantes retos, nos habla mucho cómo es la relación con el entorno y, bueno, hay que leer, aprender, sobrevivir y prosperar, ¿no? Eso es lo que más o menos plantea, ¿no? Tenemos aquí un mensaje muy lindo de un líder, ¿no? Este, también porque hay líderes en todas las, en todas las esferas y en todas las áreas, ¿no? ¿Quién no sueña con algo importante para su vida? ¿Quién no acaricia por momentos el deseo ferviente de un mañana mejor? Todos, ¿cierto? Tal vez hay que empezar por darnos cuenta que todo lo difícil que nos haya pasado o nos siga pasando en la vida son estados importantes de aprendizaje y pruebas que nos preparan para ese momento que tanto deseamos. Fíjate bien, la condición es la paciencia. No subestimes ni culpes a otro por lo que te pase. Cada quien descubre las cosas solo con la claridad de un corazón sano, se los digo con el alma y por el momento tu corazón sano, experiencia propia, todo tiene su momento, ninguno de nosotros estamos hechos para fracasar, pues estar vivo ya es un triunfo, persiste. Nuestro llamado, ¿no? Entonces vamos, entreguemos a manos llenas, ¿no? Seriedad, calidad, compromiso, confianza, servicio, eficacia, garantía, seriedad y nuestro mejor espíritu de liderazgo con propósito. Muchas gracias, muy amables por su escucha. Quedo a disposición si es que tuvieran alguna pregunta para poder atenderlos. Está silenciado el audio, no sé por qué, a ver, el audio, el audio, no, no, no escucho, Hugo, ¿quieres hablar? Pero, ¿cómo se activa el audio? A ver, tenemos que preguntar. Ya, estoy habilitando, pero no me deja habilitar, solicitar para reactivar el audio. Ángela Pasa también quiere hablar. Ya está, ya me habilitó. Muy bien, gracias. Buenas noches a todos los presentes, ¿cómo están? Bueno, les saluda, yo soy el magíster Hugo Cruz Arapa, coordinador de la Escuela de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras, pero sabemos que aquí en la filial sur solamente tenemos la Escuela de Contabilidad. En realidad, felicitar a 9000 por la brillante exposición. Este es uno de los tantos eventos que vamos a realizar en favor de nuestros alumnos y de la comunidad en general que estamos trazando como objetivo de ruta y como objetivo general de proyección de la universidad para que nos conozcan que dentro de la universidad tenemos profesionales, no solamente los que dictamos la cátedra, que somos propios de la casa, sino tenemos también invitados que van a venir en eventos futuros que ustedes van a poder disfrutar de experiencias y sobre todo de todo lo que la universidad está haciendo dentro de sus labores propias de formación hacia la comunidad y especialmente a nuestros alumnos. Nuevamente, me reiterar felicitaciones, Noemí, por esta brillante exposición. Sabemos que en este tiempo la universidad nos ha propuesto el reto de juntarnos en las ciencias administrativas con la contabilidad y eso viene mucho a colación de lo que ha tratado Noemí para poder reforzar algo. Muchas veces los jóvenes, deben haber varios de mis alumnos porque los he invitado a los alumnos de Contabilidad para escuchen esta ponencia que es muy importante para nosotros también. Muchas veces los alumnos de Contabilidad perciben que el liderazgo solamente es para administración y ellos son los líderes y nosotros no tenemos nada que ver con este tema de liderazgo que es un poco, digamos, vago para nosotros. Y yo les comento desde la propia experiencia que yo tengo como contador, asesor y consultor de empresas que nosotros también estamos en estas clases. Por eso yo insistí en la invitación a mis alumnos. ¿Por qué? Porque nosotros somos líderes, líderes de un grupo de opinión, si bien es cierto, especializado en la rama de contabilidad, pero entre la empresa nosotros tenemos detrás de nosotros un grupo de colaboradores y tenemos que ver con el desarrollo económico y financiero de las empresas. Por lo tanto, debemos hacer una sinergia bien con lo has aclarado Noemí entre ambas carreras, tanto de la administración como contabilidad. En primer lugar, para eso eran mis primeras palabras iniciales para nuevamente felicitarte y que nos involucremos en estos temas porque también son inherentes a las ciencias económicas y dentro de las ciencias económicas está la contabilidad. Bien, Noemí, la pregunta que te voy a hacer es como una inquietud de los contadores que tenemos acá, ¿cómo tú ves el liderazgo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de confinamiento, en esto que nos han reducido a un espacio a usar tecnologías de información y sobre todo a un computador? ¿Se puede pensar en que el liderazgo no está siendo como antes o ha migrado, ha mutado, digamos, como el virus en algo mejor o cómo se está enfrentando en este momento el liderazgo en tiempo de pandemia? Gracias, Noemí, por la respuesta. Muy bien, gracias, Hugo, por la pregunta. Efectivamente, como hemos visto a lo largo de este desarrollo, ¿no?, el propósito fundamental es el tema de la mayor comunicación y transparencia con todos los colaboradores, con todas las áreas. Entonces, nosotros tenemos que la única manera de la cual vamos a poder ejercer liderazgo es a través de ello, a través de conocer a nuestros colaboradores, de ver qué es lo que están pasando, qué es lo que están haciendo, darles sus entregables con una fecha determinada, que no tengan ningún tipo de incertidumbre, no se sientan realmente desconcertados, ni angustiados, ni estresados, darles tranquilidad. Esto de lo que hablábamos del bienestar, ¿no?, este bienestar que inclusive trasciende a sus familias, trasciende al trabajo, porque como nosotros les damos la tranquilidad y estamos permanentemente en comunicación con ellos, entonces pueden crecer y desarrollarse, y sentir permanentemente que hay cosas que todavía tenemos que seguir aprendiendo y practicando y ya no le tenemos miedo a eso, ni a la práctica, ni al aprendizaje, sino al contrario, tenemos entusiasmo. Entonces, esa es la motivación que tenemos que hacer en todos los campos y en todas las áreas, ser un líder con propósito y el propósito es humano, el propósito es cercano, el propósito es proporcionar bienestar, bienestar a todos los que están en nuestro equipo y tenemos equipos como les he dicho en todas las áreas y en todos los departamentos, ¿bien? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, por favor? Creo que los jóvenes son tímidos, los invitamos a que hagan las preguntas, Noemí, están ahí, están, jóvenes, por favor, tienen los puntos abiertos, o por el chat, si no quieren, claro que lo van por el chat, Noemí, creo que son un poco tímidos. Sí, o si quieren compartir una experiencia porque a lo mejor me han escuchado y han dicho, efectivamente, eso vivimos, eso ha pasado, o sea, a lo mejor han interiorizado lo que yo les he estado expresando, y esa es la finalidad de ese compartir. Hemos hablado, pero a veces no se dan cuenta que estamos siendo líderes en la forma como ya nos estamos desempeñando, ¿no? Entonces, miren ustedes lo que hemos dicho, ¿no? transmitir calma, serenidad, ¿cuántos aspectos hemos visto? El tema del propósito, ¿no? El tema de ya mezclar la tecnología con la persona, ya son los dos pilares fundamentales de todo este nuevo cambio organizacional. Hoy los peruanos se quedan atrás, dice, emprenden, nos dice Ángela, emprenden de diversas formas y allí creo que también son líderes. Sí, claro, recuerden que en una parte de la conferencia yo les he dicho de que también tienen que tener en cuenta aquellos que no están, que estaban trabajando con ustedes presencialmente, pero por el tipo de trabajo, posiblemente el personal de limpieza o vigilancia, además, no sé, diferentes áreas que no están haciendo teletrabajo, pero que trabajaban con nosotros, ahora están haciendo otros emprendimientos. Entonces, hablemos de ellos, porque también están liderando un emprendimiento. Entonces, hablemos, reconozcamos ese trabajo, apoyémoslo también, ¿no? Tengámoslo presente. Gracias, Ángela. Muy bien, ¿quién más está? Pero yo compartí entonces mi experiencia de emprendimiento, pues, como vamos a ver los líderes, ya que los alumnos no quieren compartir. Creo que tú y yo, en Noemí, les vamos a demostrar con un hecho cierto que hacemos con nuestros alumnos, cómo buscamos líderes. Nosotros, por ejemplo, en mi caso particular, cuando yo quiero, yo tengo un universo más o menos de 70 alumnos dentro de la clase y para buscar los líderes lo que hago es enviarlos a grupos y en los grupos yo participo y también hay foros, también la universidad hace foros, también ese motivo. Y uno se va dando cuenta ahí a los alumnos que tienen un poco, ¿no? Claro que todos tienen el ADN de líderes, pero parece que lo tienen escondidos, pero ahí empieza ya con la familiaridad y la confianza que tienen ellos a empezar, ¿no? Esos pininos en liderazgo. Y les vuelvo a reiterar, es muy importante identificar en las organizaciones a los líderes porque no son los que ordenan como han visto en una diapositiva que ha puesto Noemí, no es el que grita, ese no es líder, el líder es el que acompaña, el líder es el que escucha y llega al objetivo principal, él no, todos. Creo que es la función fundamental de un líder y ustedes jóvenes lo ven eso, Noemí también comentó un aspecto, ¿cuál era que este hacer una parte, cada parte de lo que ustedes, a mí me han dejado del capítulo uno al dos, a mí el tres, el cuatro, a yo el uno, el dos y veremos cómo lo presenta. Eso no, ahí no se forman los líderes, los líderes se forman en global, en el resultado final y muchas veces los docentes tenemos la capacidad, ¿no? de poder determinar cuándo un trabajo ha sido hecho y cómo se van formando nuestros líderes. Acuérdense que nuestra universidad está entre las primeras de investigación y están liderando las primeras en el ranking nacional. ¿Y por qué creen que está primero? Por los líderes. Ustedes, jóvenes, ustedes son los líderes, ustedes son los que salen afuera, ustedes hacen lo todo. Nosotros como docentes y creo que Noemí lo ha explicado muy bien dentro de la exposición que nosotros ayudamos. Los verdaderos líderes escondidos y que no quieren hablar son ustedes y esa es la gran oportunidad que se pierdan de expresarse. Este es un conversatorio. Acá nadie es el que sabe todo, ¿no? Pues se los invito, jóvenes. Le preguntas a Noemí. Está una brillante charla que ha dado. No lo podemos desperdiciar sin hacerle alguna inquietud que nosotros tenemos. Vamos, jóvenes, aprovechemos el tiempo que tenemos. Y deleguemos. Gracias, Noemí. Deleguemos. Gracias, Hugo. Gracias. Y deleguemos porque a veces tenemos una persona tímida que no siempre participa. Dicimos, no, no, no. A ver, tú eres siempre el que dirige el grupo. No. Al contrario. Esa persona tímida, esa persona reactiva. Nosotros más o menos vemos cómo es su perfil, ¿no? su forma de su personalidad, de qué generación es, y comprendemos y entonces le asignamos una tarea, le asignamos una responsabilidad. Entonces, le apoyamos en esa tarea y esa responsabilidad. Delegamos y vamos a tener a futuro otro líder. Así es como vamos a hacer. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, nos vamos a quedar ahí. Muchísimas gracias. No, Noemí, no te despidas, no te despidas, no te despidas, por favor. no vamos a hacer más preguntas, sino en el sentido de invitar los jóvenes juntamente. Yo voy a dictar una charla, así como también el profesor Manuel Tejada, que es el coordinador de negocios y yo como coordinador de contabilidad, Noemí es la coordinadora general de toda la facultad donde está incluida la contabilidad. Yo voy a dictar una charla sobre justamente tecnologías de información en el control interno para la toma de decisiones. Entonces, jóvenes, es una charla, los que, perdónenme, los señores que están en administración, dirán, eso que nos interesa, no jóvenes, la tecnología de información la manejamos ahorita, pero que es el control interno, es lo que ustedes diseñan para que toda la organización funcione como ustedes lo han planificado. Entonces, deben diseñar y no solamente va a haber esa charla, va a haber, por ejemplo, negocios internacionales, tributación. Jóvenes, esta es la primera ventana que estamos aperturando para todos, para todos, para todos. Así es que, no sean egoístas, compartan con sus amigos, compartan con todos para poder ver. A 9000 la vamos a tener seguramente en otra ponencia, de repente, más adelante. Entonces, todos compartamos. Esta es la comunidad de la Universidad San Martín. Hay que agradecer también a la Universidad San Martín que nos pone los medios necesarios, ¿no? De la filial sur para que pueda llegar. Y si ustedes quieren compartir el link para todo el Perú, compártanlo. Nosotros estamos gustosos de hacerlo, ¿no? No tenemos ningún inconveniente, ¿no? Entonces, jóvenes, yo sí, aparte de parte de la Escuela de Cuentaría, agradecerte, Noemí, seguramente la Universidad te hará hacer llegar la respectiva felicitación. Y Manuel está en clases, por eso no nos ha acompañado, nos ha dicho, pero las siguientes vamos a estar ahí. Así es, jóvenes, no pierdan el contacto, vamos a estar siempre juntos. Así es, Noemí, te dejo en las palabras finales. Muchas gracias, muchas gracias. Como comentaba Hugo, tenemos 17 eventos de aquí a fines de junio y el próximo ya es el día martes que tenemos experiencias de éxito. Tenemos a empresarios a los cuales sus compañeros, los compañeros van a ser los entrevistadores. Entonces, por favor, van a tener que apoyarlos porque van a desempeñarse por primera vez en un papel sumamente importante compartiendo con empresarios no solamente del medio sino a nivel nacional. Así que sigamos, avancemos en esto. Nuestras facultades están unidas para poder crecer, para poder hacer que ustedes se sientan orgullosos de pertenecer a la Universidad San Martín de Porres y que tengamos lógicamente más compañeros que estén contentos de pertenecer a nuestra Universidad. Los invito a seguir acompañándonos en todos los eventos que hemos programado para ustedes con mucho entusiasmo. En el mes de mayo tenemos dos eventos, dos eventos sobre lo que significan las tendencias en alimentación con las mamitas de la universidad, las alumnas que son mamás y sobre Bebé Crece que es cómo es que tenemos que observar el crecimiento de nuestros pequeños bebés hasta la etapa preescolar. Muchas gracias por su participación entonces nos vemos y la próxima pueden participar pueden compartir y pueden preguntar. La han dejado sola Noemi estén atentos por favor a los link de la escuela que vamos a vamos a ir promocionando ahí. Muchas gracias porque se han quedado hasta el final todo el blog y escuchando un abrazo a todos Muchísimas gracias cuídense nos vemos Listo cuídate Noemi Álvaro muy bien gracias 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 muchas gracias por los aplausos muchas gracias Alexandra muy bien Ángela gracias gracias muchas gracias hasta luego gracias 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 Hugo muchas gracias por tu compañía muchas gracias estamos para eso estamos para eso vamos muchas gracias muchas gracias gracias por sus pensajes muy bien muy bien muy bien gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina